Esto es ProyectoSolideo.com Vamos a chingarnos una guaracha de antaño, de antaño El señor de la casa quiere que toque más música de antaño Sí señor, hoy lo hacemos con la música Que llegó para quedarse, mira Vamos a chingarnos una guaracha, chamaco Ha llegado el momento de cagarles a tu pareja, sí Y comiences a bailar esa noche con el barranco, mira La Barrancomanía Ahora dale sabroso, abre la rueda Oye, Julio de Tepancapa La banda cuatita dice ¿A dónde te habías metido ayer? Linda loca ¿Quién la va buscando? ¿Cómo se llama? Para invitarte a una fiesta De Julio de Guajimalpa Me gusta Chingarnos una guaracha, mira ¿Cómo se llama? Rosario Zárate Dale sabroso, mira ¿A dónde te habías metido ayer? Latino de Tlalemparta Estaba buscando Mira qué sabores Para invitarte a una fiesta La gemela y los carritos De la banda de San Lucas Batón Mira, hoy, mañana y siempre La vida una buena rumba Vamos a ver los primos reyes Sí, señor Dale, 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 dale Oye La rumba que te perdiste ayer Estaba muy buena Mira qué sabores Todo el mundo se movía Y había un coro que decía Sí, chingatuna guaracha Ay, mamá ¿Cómo se llama? No pare, no pare, no pare No pare los pies Esta rumba está muy buena Ándele, pues Ay, mamá La banda de Proyecto Sonido Dale, sabroso, mira Ahí está mi carta negando Están y Daniel Organización Los Condos No pare los pies Esta rumba está muy buena Tú ve, no pare No pare los pies Ay, mamá Mira qué sabores No pare los pies Ya llegó el chino y la chiquis banda Sí, señor La mañana y siempre, para siempre La barrancomanía Dale, sabroso, mira La familia Salsa Brothers Organización doble R El latino de Tanepasta Toda la banda, mira La barrancomanía Vamos allá Ay, mamá No pare los pies Ay, pero mira Cómo baila José Ese es mi carnal Es guaracha y canón Para los pies Ay, mamá Arrancazo para ellos No pare los pies Ese es mi carnal Es allá allí Danielita La banda de Tanepasta No pare los pies No pare los pies ¿Cómo se llama? Ahora dale sabor, mira El Hugo Boss Bonita Dama Toda la organización coyote Sí, señor Hoy, mañana y siempre Para siempre La barrancomanía Dale, sabroso, dale, sabroso Víctor Salsa y toda la banda Esa es mi carnal Es tremendito Mi niño Andito Es como Don Peter Ay, mamá Otra cosa, sí, señor No pare, no pare los pies Esta rumba está muy buena La gente de la rumba La gente de la rumba Salsera No pare los pies Ay, pero mira Cómo baila José No para El hombre llamado Ay, mamá Israel, la rumba Salsera No pare los pies Ay, pero mira Cómo baila José No para Con Piruchito, Panchito La banda de Tano No pare los pies Sí, señor Esta rumba está muy buena Y bueno, pare, no pare los pies Esa es mi carnal El pepe y el rato La banda del río La banda super Lalo Hermano Zabaya, mira Dale, 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 dale Ya llegó la chica de Tecama Le mandamos un saludo Y más alcanza para ella La barrancomanía Organización Fermat Coñito Rumbero Ángel de la Provi Toda la vida La barrancomanía Ay, mamá No pare los pies No pare, no pare, no pare Le pedimos a la banda Que se tranquilice Salsera Ay, mamá Proyecto Salsera Dale, dale, dale Pero mira cómo baila Que no para Dale, dale, dale Como se llama No pare los pies No pare los pies Pero mira cómo baila José No para No para los pies Mamá No pare los pies Esta rumba está muy buena Tú ve, no pare No pare los pies Andele pues Cómo se llama No pare los pies Dale, dale, sabroso, mira La barrancomanía La barrancomanía La barrancomanía Dale, sabroso, mira Esta noche lo hacemos con guarachas Nos vemos el 13 de mayo Colonia La Aurora Sonido troyano Sonido troyano Dimension Lozano Corazón cubano Y el barranco por supuesto Ay, mamá Los auténticos reyes No pare los pies En la clave No pare los pies No pare los pies La banda de su pango Y huehue toca Sí, señor Ay, mamá ¿Cómo se llama? Pare los pies Ay, pero mira Cómo baila José Esa noche la bata Pelota, sí, señor Ay, mamá No pare los pies Barrancomanía Esta rumba está muy buena Tú ve, no pare Dale con sabor Que el país Quiere ya semicar, dale, nene Con ritmo antillado Los pies Siempre con el barranco Ay, mamá No pare los pies Otitlan y Salis Sí, señor Mira cómo baila José No pare los pies Era linda Tú no pare los pies No pare los pies Ay, Murata, Sanca Tú no pare los pies No pare los pies La banda pelota La rumba buena La gente de clubes de suena No, 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 no Ay, sí Ay, mi flaco, Lobo y el Adrián Tú no pare los pies Cari, Lobo, Razo, Balí No pare los pies Que yo me lague Con mi rumba Con mi rumba No pare los pies Gracias por ver el video Gracias.